¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, yo soy Joro, y estamos en por la banda de la liga del balompié mexicano, y antes de empezar, pues bueno, le damos la cordera y bienvenida a toda la gente que nos está escuchando, y pues también al buen Carlos, Carlos, que me acompañas aquí como cada semana, aquí enfrente de un monitor, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me dices? ¿Qué onda Joro? ¿Qué onda amigos? Aquí andamos ya listos, porque hay campeón de la liga de balompié mexicano, y ahorita vamos a a platicar acerca de esto. Así es, Carlos, ya habemos campeón, y pues no sé qué si quieres decir algo más antes de empezar, o tú, ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me aconsejas que hagamos? Pues doy la recomendación de siempre que se suscriban al canal, que cambien ese botón rojo de suscripción por uno grisecito que diga suscrito, ahí entonces píquenle a ese botoncito para que nos sigan y estén al pendiente desde el canal, igual si quieren estar todavía más al pendiente de lo que subimos en el canal, pues activen la campana de notificaciones para que ahí YouTube les ande avisando, también ahí denle like a todos nuestros videos, porque pues esto va a hacer que YouTube nos siga promocionando en la plataforma y pues que lleguemos a más gente, y también les recomendamos que si quieren apoyar al canal, pues que compartan los videos ahí en sus redes sociales, esperemos que a más gente que ustedes conocen le llegue este contenido y pues ahí también se se suscriban, y también el último detalle, vean los videos completitos de principio a fin, porque eso también a nosotros nos nos ayuda ahí para que siga creciendo el canal, y pues ya, por último, ahora sí, dejen sus comentarios ahí de lo que nosotros estemos platicando en la cajita de comentarios, y ahí los vamos a estar leyendo, les vamos a estar dando respuesta en cuanto tengamos un tiempecito. Eso es todo, Carlos, y ahora sí, cuéntame, ¿Qué es lo que aconteció en el partido de la final final, ya que se jugó este fin de semana, el pasado domingo, 12 de diciembre, día de la Virgencita, se hizo el milagro, ¿Qué pasó? Pues en una gran, gran, pero gran final, en un partido de vuelta, porque recordemos que ya se había jugado el partido de ida la semana pasada, y si no vieron el por la banda donde platicamos de este partido, pues aquí arribita va a aparecer la etiqueta, ahí para que vayan a checar cómo estuvo, y pues ahora sí, en este nuevo partido, en el de vuelta, pues la verdad fue un encuentro bastante entretenido, muchas llegadas por parte de ambos equipos, Chapulineros estuvo jugando lo que ya sabía, el Jaguares le estuvo poniendo todos los kilos para tratar de acortar las distancias, recordar que en el partido de ida, ganaron los Chapulineros uno por cero, entonces iban con la ventaja los de Oaxaca a su casa, y pues el primer gol de este encuentro de esta final de vuelta, pues cayó al minuto treinta y uno con un gol de Donato Estala, para hacer el primer tanto de este encuentro de este final de vuelta, ahí los Jaguares de Jalisco, pues estuvieron insistiendo, 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 para ver de de qué manera abrir el cerrojo de esta defensiva oaxaqueña, y pues lo lograron hasta el minuto setenta y ocho, con un gol de Cristian Nieves, ahí fue como trataron de acortar distancias, de nuevo cuenta, pues los Jaguares siguieron intentando para igualar el marcador global, pues no les da tiempo, estos los Chapulineros la verdad es que demostraron todo lo que habían hecho en el torneo regular y lo que llevábamos de esta liguilla, y pues se termina el tiempo, ellos también generaron algunas jugadas peligrosas, pero no lograron anotar, se termina el tiempo de este partido de vuelta, y pues los Chapulineros se quedan con el campeonato, son los primeros campeones y bicampeones de esta liga de balompié mexicano, y pues la celebración allá en Oaxaca estuvo a todo lo que da. Sí, la verdad, el partido fue muy intenso, como lo comentas, yo vi a unos Chapulineros prácticamente dominando el primer tiempo, cae la anotación en el segundo tiempo, si no mal recuerdo, te quedas de decir, ya no te puse atención, vimos el partido, ya no me acuerdo. El gol de Chapulineros, y ya en el segundo tiempo, pues Jaguares Jalisco intentó, pues, ir a remontar ese resultado, ¿no? Que ya se veían abajo en el marcador global, y pues apenas les alcanza anotar un gol, pero pues también yo creo que estos Jaguares Jalisco, bueno, hicieron un buen papel, pero yo creo que les ganó un poquito la desesperación de no poder conseguir la anotación lo más pronto posible, porque después de ahí estuvieron actuando un poco, que será rudamente, o con más fuerza de la permitida, tratando de encontrar ese gol que pudiera acercarlos en el marcador global, y creo que en un cierto punto del partido pierden un poquito la cabeza, y te digo, y juegan, empiezan a entrar en un juego muy ríspido, que eso es lo que también hace que, pues, que el equipo ya no se halle, ¿no? El Oaxaca tenía ya el sartén por el mango, y pues eso le beneficia, ¿no? Al llegar un poco con más violencia, reclamar un poquito de más, entonces, el partido prácticamente lo supo manejar Oaxaca, y pues por eso se ve campeón nuevamente, ¿no? Sí, exactamente, la verdad, como lo dije, los chapulineros mostraron, pues ese fútbol, esa idea que ya tenían desde que iniciaron este segundo torneo, la verdad es que han sabido siempre manejar bien sus encuentros, y pues aquí estuvo todavía más demostrado, llevaban la ventaja de un gol ahí en este partido de vuelta, y pues supieron manejarla, anotaron un segundo gol, eso pues hizo, como dices Joro, que Jaguar se desesperaba, porque no veían por dónde este abrir un espacio para poder acortar esta distancia, se da hasta el minuto setenta y ocho, que pues ya prácticamente ya cerca del final del del partido, y pues el tiempo no les alcanza, y pues hace que estos chapulineros pues merecidamente se lleven este segundo campeonato, de este segundo torneo, y pues la verdad es que no no hay mucho que 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 decir, deportivamente se se premia al mejor equipo de este segundo torneo, y pues aquí vemos cosas diferentes a comparación de la otra de la otra liga que hablamos ayer. Sí, es así, Carlos, la verdad, se fue que gana justamente, y en la cancha, pues el equipo que mejor hizo las labores en los partidos de ida y vuelta, ¿No? La verdad, pues bueno, se sabe que el equipo chapulineros, pues es uno de los equipos importantes de esta liga, pero el arbitraje se vio pues bien, o sea, no no se notó que estuviera cargado a favor de los oaxaqueños, eh, Jaguares, Jalisco, tío, pegó muchas ocasiones, y pues no sé, no tampoco se le cargó la mano, diciéndose, ah, pues ya estás duro y dale, duro y dale, amarilla tras amarilla, tras amarilla, no, o sea, el partido se llevó a buen término y muy fluido, entonces, pues la verdad a mí me gustó mucho, eh, ya es la segunda final que que vemos, y pues la verdad yo creo que no 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 nos queda nada de ver, si los equipos se entregan, eh, pelean todo, le echan muchas ganas, eh, yo creo que la liga poco a poco va a ir agarrando el nivel que la gente espera, o, eh, bueno, ya un nivel más competitivo, ¿Por qué? Porque ya se está dejando entrar a la gente a los estadios, ¿No? Entonces, la verdad, el apoyo fue eh principal desde que se jugó el partido con en allá en Jalisco, y pues sin dudarlo acá también en el partido de de Oaxaca, en el partido de vuelta, ya la gente está metida, la gente está apoyando a sus equipos de diferentes eh localidades, entonces yo espero y creo que poco a poco esta liga se va a ir afianzando y se va a ir arraigando a cada una de las entidades a las cuales pertenecen estos equipos, y eso le va a dar pues ese también ese plus a a cada uno de los equipos para que sigan adelante y que la liga siga creciendo y se siga caminando como se ha hecho en este año, ¿No? Sí, exactamente, digo, creo que este este cambio de administración y de presidencia de de la liga de volumen mexicano le cayó bastante bien, le dio más estabilidad a comparación de lo que fue el primer torneo, un ejemplo claro, pues es que ningún equipo de los que iniciaron se se salió en esta ocasión, los ocho equipos que participaron, estuvieron cumpliendo bien en este torneo, en este segundo torneo, y pues sí hubo algunas este situaciones que los mencionamos a lo largo de de los por la banda de la liga de balompié mexicano, pues el hecho de que el Atlético Capitalino tuvo ahí ciertas broncas con su estadio, algunas situaciones también este con el Toros Neza, pero fueron situaciones que se podían solucionar de manera más más fácil, no situaciones tan complicadas como las del primer torneo, nos siguen debiendo un poco en la cuestión de comunicación de parte de de la liga, hay o bueno había partidos en el que pues no mencionaban o no hacían este el resumen al final del encuentro, por ejemplo, siempre el último partido de de la jornada, pues nunca ponían a los anotadores, entonces este y eso agrégale que muchos equipos de que estaban participando no no le dieron tanta importancia a las redes sociales como se vio en el primer torneo, había equipos que realmente tienen pues sus redes sociales muertas, que de repente pasan dos meses y no ponen nada, entonces también por ahí creo que la liga debe de exigir un poquito, porque pues eso es lo que da la retroalimentación, es lo que el primer contacto que tienes ahí, o bueno, uno de los tantos contactos que tienes con los aficionados, y pues ahí se ve que que hubo una 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 falla en esta en esta parte de las redes sociales, de de ahí en fuera las transmisiones estuvieron bastante bien, la verdad es que no no me esperaba que tuvieran de esta calidad, de hecho yo pensaba que iban a estar pues un poquito más chafonas, afortunadamente pues pues no, mostraron muy buenas, muy buenas cosas, como bueno, buenas cosas teniendo en cuenta lo poco que se tenía, entonces realmente a mí me me deja un muy buen sabor de boca este segundo torneo, y pues se está viendo que la gente de de la liga de balompié mexicano pues está trabajando, está echándole los kilos ahí para que este proyecto siga creciendo, y pues poquito a poco van dando ahí sus sus pasitos y van avanzando. Exacto Carlos, y la verdad tienes toda la razón, y pues yo creo que mucha gente que siguió esta liga ha de tener la misma opinión que nosotros tenemos, y pues yo creo que ya como para finalizar lo que es este torneo y esta pues esta liga volvamos a repetirlo, pues que la gente que no la ha visto, denle una oportunidad, a final de cuentas esto es fútbol, y mientras más opciones de fútbol tengamos para poder disfrutar y ver un fin de semana, yo creo que no hay ningún problema, y que no nos dejemos guiar por a veces lo que dicen los medios de comunicación, ya sabemos cuáles son, entonces pues hay que darle una oportunidad, y pues se la recomendamos, así que es nuestra pequeña observación y recomendación que les hacemos a la a todas las a todos los aficionados, ¿No? Del fútbol. Así es, y claro, digo, ¿Cómo van a saber si les gusta este este nuevo producto, esta nueva liga, si no han visto ningún partido, entonces pues tienen que checarlos, ahí están las redes sociales de la liga de balonfía mexicano, en donde te ponen en dónde ver, está el canal de YouTube, que ahí siempre pasaban los partidos, entonces pues no había pretexto para no no ver los encuentros, y pues también otra cosa, dice que no hay que dejarse llevar por los medios de comunicación, exactamente, desde siempre se le ha tirado a esta a esta liga, se le ha dicho bastantes cosas, no se le da la difusión en en los medios tradicionales, ahora sí que pues somos de los pocos canales de de YouTube que que hablamos de de esta liga y que tratamos de darles ahí seguimiento, aunque a veces nos cuesta un poquito de 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 trabajo porque como lo dije hace un momento, pues a veces la la información no no corre tan rápido o no es tan tan fluida ni tan ni tan copiosa ahí este en las redes sociales, entonces pues tratamos ahí de de hacer un un esfuerzo, pero la verdad es que si denle denle una oportunidad, se van a encontrar con una liga en donde hay equipos que están dando todo en la cancha y que tenemos encuentros bastante en bastantes entretenidos, muy diferentes a lo que se ve en la liga MX y pues no 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 hay nada más que agregar más que vean el el siguiente torneo que pues ahí está la promesa de que van a empezar a agregar a a a más equipos para que vaya creciendo más esta esta liga, ahorita son son ocho para el siguiente torneo pues están presupuestando que a lo mejor aumente a diez, entonces pues la verdad es que poquito a poco se está armando esta esta liga, entonces pues ahí chéquenle y pues nosotros como aficionados al fútbol, pues no nos queda más que apoyar este este nuevo proyecto. Así es Carlos, tienes otra vez toda la razón, pero pues bueno ahí les dejamos esta recomendación y no sé si quieras agregar algo más o ya me empiezo a despedir porque pues bueno ya terminamos con la información más relevante acerca de esta liga. Pues ya nada más para terminar Joro, pues cómo nos fue en nuestra quiniela de la final que pues la neta nada más le atinamos ahí a a quien iba a ser campeón, nada más tuvimos un acierto nosotros y pues no le atinamos ahí a los partidos, entonces pues ni modo, ahora no se nos dio. Eso sí, y ya lo vi, el buen Edwin mandó también su quiniela, ¿Cómo le fue a él? Sí, también mandó Edwin ahí su su quiniela y pues él no le atinó a ninguno, quedó en cero, se fue en blanco en esta ocasión, raro ahí en el buen Edwin que siempre andaba muy certero en sus pronósticos, en su quiniela, pues en esta ocasión ahora sí que no le no le atinó. Eso es todo Carlos, pues bueno, ahora sí ya me empiezo a despedir y los estamos viendo la próxima, el próximo torneo, les mandamos y le mando un abrazo virtual a toda la gente suscrita a la que no también y un abrazote muy especial a toda la gente de los chapulineros de Oaxaca, que sus chapus son bicampeones y me despido, yo soy Joro, los veo y te veo Carlos cuando nos tengamos que ver, adiós, bye. Gracias Joro, gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo y pues ya por último nada más recordarle que esta temporada de la de por la banda hablando de la liga de balompié mexicano pues se termina aquí pero estén al pendiente de los extracancha porque en cuanto tengamos información de a lo mejor qué equipos llegan, qué equipos a lo mejor se pueden bajar de 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 esta liga o qué cosa sucede alrededor de la liga de balompié mexicano pues ahí en esta sección de videos de extracancha lo vamos a estar tratando entonces ahí estén al pendiente y por eso les recomendamos que se suscriban para que vean qué onda qué pasa porque la información de esta liga nosotros la la seguimos dando aunque no haya torneo entonces pues ahí estén al pendiente y pues también estén al pendiente para cuando inicie el próximo torneo que ya será el tercero entonces pues ahí estén al pendiente y ahora sí yo me despido yo soy Carlos muchas gracias a todos aquí los estamos esperando aquí pueden checar toda la información que hay en el fútbol mexicano y pues ya se las sábanas ahí cierran todo les encargamos el changarro y pues esto fue por la banda no 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 Gracias por ver el video.